Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarle en esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Hoy es miércoles 5 de abril y esta es parte de la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Implementan operativo de vigilancia y seguridad en espacios públicos durante periodo vacacional en la entidad. Informa Capam que habrá sanciones económicas para quienes desperdicien el agua durante el sábado de gloria. Conozcan la tradición del Toxacatl durante estos días de Semana Santa. En los deportes, el equipo de baloncesto adaptado Águilas Tlaxcala regresó a los entrenamientos. En Información Nacional, sucursales bancarias cerrarán este jueves y viernes santo. Y en Información Internacional, acuerdan 11 países de América Latina definir facilidades comerciales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarle en la tercera emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y a nombre de mi compañera Edith López, quien es titular de este espacio, le doy por supuesto la más cordial bienvenida. Saludamos a quienes nos están viendo completamente en vivo a través de Tlaxcala Televisión y también a quienes nos vienen escuchando por medio de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan, que son nuestras radiodifusoras hermanas. Y por supuesto también les recuerdo nuestra página de Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala, donde como siempre vamos a estar muy al pendiente de sus comentarios. ¿Y qué le parece si comenzamos con la información? Y es que con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía en este periodo vacacional, se implementará un operativo de vigilancia y seguridad en espacios públicos de la entidad. Durante las vacaciones de Semana Santa, las dependencias responsables de la seguridad en Tlaxcala mantendrán una vigilancia permanente en espacios públicos y recreativos, así como eventos religiosos y tramos carreteros, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población. Como ustedes saben, va a participar en todas las celebraciones eclesiásticas, religiosas. Y por otro lado, el Sábado de Gloria, las familias de Tlaxcala salen al esparcimiento y el llamado que estamos haciendo es que tomen las medidas preventivas necesarias, sobre todo que eviten manejar con consumo de alcohol. Y que con ello todos tengamos una Semana Santa blanca que nos permita tener esa tranquilidad para todos. Será el Viernes Santo y Sábado de Gloria los días de mayor supervisión, pues una gran cantidad de personas deciden visitar el estado de Tlaxcala para acudir a las representaciones religiosas que se celebran en los municipios de Chautempan, Santa Cruz Akiahuac y el Carmen Tequesquitla. Sí, una vigilancia especial, por ejemplo, en el Carmen Tequesquitla, que es donde tenemos nosotros una representación en vivo de la crucifixión y la aglomeración fuerte que se da en Santa Ana Chautempan, que es donde tenemos una de las posesiones más grandes del estado. Y por otro lado, en Santa Cruz Akiahuac, donde hay una representación del circo romano, serán puntos que estaremos especialmente vigilando, porque son lugares donde hay una gran cantidad de personas que asisten. Asimismo, se hace un llamado a la población a mantener vigilados sus domicilios, vehículos y pertenencias, así como también propiciar una cultura de prevención personal, colectiva y con el medio ambiente. Les pidan a sus vecinos, inclusive también, que les apoyen con el tema de la seguridad, también la invitación para quienes vayan a visitar las zonas boscosas, que por favor sí hacen algún tipo de fogata o algo que utilicen, que tomen las suficientes medidas hasta que erradiquen totalmente la posibilidad de que de ahí pueda surgir algún incendio. Estamos en una época muy complicada en este momento con los incendios y sí hacemos ese llamado a todos quienes visiten el Parque Natural de La Malinche o otras zonas boscosas del estado. Cabe recordar que ante cualquier emergencia es necesario comunicarse al número 911 a fin de que sea brindado un servicio de atención oportuna y de calidad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y en más noticias, la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala dio a conocer que a pesar de que las llamadas falsas siguen persistiendo, estas han ido a la baja gracias a una intensa campaña de concientización. Y es que cada falsa alarma representa un gasto de casi 1.300 pesos, costo que conlleva el mover la ambulancia hasta el punto solicitado. Además, durante el periodo vacacional, este tipo de bromas representan un riesgo real para aquellas personas que realmente se encuentran en una situación de emergencia. Escuchemos. Sigue habiendo llamadas falsas, sin embargo, ya la gente está más consciente de las llamadas y cada llamada cuesta, cada llamada que es falsa y que tenemos que movilizar alguna unidad, alguna ambulancia, cuesta alrededor de 1.200, 1.300 pesos. Entonces, pues es un gasto innecesario. Hemos estado tratando de concientizar a la gente, sobre todo a los jóvenes, cuando de repente quieren hacer bromas, pues que todo este, esos 1.200 pesos se pueden utilizar en alguien que verdaderamente lo necesite y sí han bajado las... Es por ello que la Cruz Roja reitera el llamado para usar correcta y responsablemente el número de emergencias 911, área responsable de dar conocimiento de las urgencias que se presentan en la entidad. Y bien, en más del tema, si usted saldrá estos días de azueto, los Ángeles Verdes le tienen una serie de recomendaciones para evitar accidentes de carretera. Escuchemos. ¿Vas a salir de vacaciones? ¿Estás seguro que tu automóvil está en excelentes condiciones para viajar en carretera? En México, los accidentes en carretera y otro tipo de vialidades continúan siendo recurrentes. Durante el periodo vacacional de Semana Santa, se exhorta a las y los conductores a extremar precauciones y no poner en riesgo su vida y las de sus seres queridos. Estudios demuestran que la mayoría de los siniestros viales son producto de imprudencias del ser humano más que de factores externos. Por ello, prevenir accidentes de tránsito está en nuestras manos. Juan Antonio Paredes Nava, encargado de la Corporación de Ángeles Verdes, comenta algunas acciones a tomar en cuenta. Siempre hemos recomendado las acciones preventivas y correctivas de sus unidades. De ahí depende mucho que el usuario cheque su unidad antes de salir a carretera. Ya determinará su mecánico de confianza, qué reparación debe de dar. Recomendamos mucho que chequen sus fluidos, anticongelante, aceite, aceite de frenos. Mantener una distancia prudente con el vehículo de enfrente permite reaccionar de manera oportuna si el automóvil de adelante se le presenta una emergencia en la vía. En carretera, pues ir conduciendo con la mayor precaución. Si ya manejó un tiempo prolongado, pues hay que descansar, utilizar el cinturón de seguridad, no tomar y ir al volante. Es una de las recomendaciones. En dado caso que se presente la lluvia, pues diminuir la velocidad, ya que existen encharcamientos en algunos tramos de carretera. La función de las señales de tráfico es guiar a los conductores y peatones sobre la manera correcta y segura al transitar. Así que, no hay motivos para no respetarlas. La corporación da una atención de mecánica en primeros auxilios. Por lo tanto, los vehículos que mayor se quedan es por falta de combustible, ponchadura de llantas, calentamiento. Por eso es muy importante que chequen antes de salir sus neumáticos en qué calidad están, así como su tanque de gasolina, sus niveles de agua, para que puedan circular con mayor tranquilidad en carretera. Evita distractores, tales como el celular, la música alta, mascotas y otros pasajeros. Reduce las probabilidades de sufrir un percance. La vista debe permanecer siempre enfocada al camino. En caso de necesitar apoyo, puede comunicarse al 246-46-23606 y el 078 a nivel nacional. Para Ahora Noticias, Edith López. Y por otra parte, la CAPAM informó que habrá sanciones económicas para quienes desperdicien agua durante el Sábado de Gloria. Ahora sí que aguas. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tlaxcala informó que sancionará económicamente a las personas que desperdicien agua durante estas fechas, por lo que exhorta a las y los ciudadanos a cuidar el vital líquido, específicamente el Sábado de Gloria, pues se realizarán recorridos permanentes en las 11 comunidades, así como en las siete colonias y la zona centro que conforman el municipio. La recomendación es la que se hace en toda la República Mexicana. No hagamos mal uso de este servicio vital para la población y de paso evitémonos que la Comisión haga uso de su reglamentación infraccionando a todos aquellos que generen este desperdicio. En este sentido, quien desperdicie o haga mal uso del agua potable podrá obtener sanciones económicas que pueden llegar hasta los 7 mil pesos. En muchísimas ocasiones, yo creo que un 90% son reportes ciudadanos, que afortunadamente las vamos a seguir atendiendo. Contamos con personal de confianza que va a estar haciendo algunos recorridos, pero repito, la mayoría casi siempre ha sido reportes ciudadanos, entonces atendamos estas recomendaciones y evitemos unos problemas que van a redundar muy probablemente en alguna infracción. Finalmente se hace un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de actos llamando al número telefónico 246-46-214-37, pues el cuidado del vital líquido es tarea de todos. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Siguiendo con la información, para evitar incendios forestales, así como al interior de los domicilios, el Heroico Cuerpo de Bomberos también emitió una serie de recomendaciones. El Heroico Cuerpo de Bomberos recomienda a la población extremar precauciones durante el periodo de Semana Santa a fin de evitar incendios forestales en vías públicas o bien al interior de los domicilios. Como estamos en periodo de Semana Santa, muchos vacacionistas, muchos turistas, se van a realizar fogatas que limpien al alrededor para que no se nos salga de control. Y posteriormente, cuando se retiren, que apaguen completamente lo que son las brasas para que no llegue el viento y las vuele. De igual forma, no tirar colillas de cigarros, evitar que los niños usen cirillos porque ya como son niños, no saben de los peligros que corremos. Entonces, prenden fuego y se nos van los incendios forestales. No dejen botellas tiradas en el piso. A todos, a todo, para todo el mundo, hoy en día tenemos muchos trabajos por pastizales, incendios de pastizales, y luego de los pastizales, pues se sale de control, se queman los automóviles, se queman los domicilios. En cuanto a los domicilios, recomendó cerrar las llaves del gas y no dejar velas o veladoras prendidas. Asimismo, se recomienda extremar precauciones en las carreteras. Cuiden mucho su seguridad propia, ya sea a manejar, porque muchas veces van a gran prisa, puede haber muchos accidentes automovilísticos, como son choques, quedan prensados, no manejen en estado de ebriedad, manejen con mucho cuidado, y esas son todas las recomendaciones que se les da. Gocen de su periodo vacacional sanamente. En caso de identificar alguna conflagración o situación de riesgo, se pide a la población comunicarse al Centro de Atención de Llamadas de Emergencias 911. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y bien es momento de conocer la información nacional, ya que sucursales bancarias cerrarán este jueves y viernes santo. La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público este jueves 6 y viernes 7 de abril. Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público dichos días en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo. Recordó a los clientes de la banca que también existen más de 50.000 cajeros automáticos y 48.000 corresponsales bancarios, así como la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica para realizar movimientos bancarios durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, señaló que en caso de que la fecha límite de algún pago corresponda a un día inhábil, este podrá efectuarse el día hábil siguiente. Y bien, siguiendo con la información local, la entidad aún cuenta con dosis de la vacuna contra COVID, por lo que invitamos a la población a acudir a recibir el biológico para completar su esquema de vacunación. La entidad aún cuenta con dosis de la vacuna Abdalá contra COVID-19 para la población mayor de 18 años de edad que aún no completa su esquema de vacunación, por lo que se les exhorta a acudir a los módulos para recibir el biológico y con ello protejan su salud y la de su familia. Tenemos alrededor de 2.000 vacunas Abdalá y pues hasta que se terminen todavía tenemos y las vacunas están, y ahí están. Hemos hecho estrategias, hemos ido a todos los municipios, a los centros comerciales, y ahí está la vacuna. La vacuna no ha faltado. Módulo permanente en el urbano de Tlaxcala, en el urbano de Huamantla y en el urbano de Apisaco, ahí pueden acudir. Se estima que en el estado cerca de 38.000 personas no cuentan con ninguna dosis contra SARS-CoV-2, lo que los coloca en una situación de riesgo. Tenemos el 3% de personas que no se quisieron vacunar, entonces estamos hablando de que será alrededor de unas 38.000 personas que no han querido vacunarse, son antivacunas, y desgraciadamente son los que fallecen, los que han fallecido, por ejemplo, en el IMSS, que fallecieron tres. Entonces, una persona no tenía ninguna vacuna, entonces por eso murió. Se prevé que una vez que se termine el lote de 2.000 vacunas, que aún están disponibles, se solicite una nueva dotación. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y bien, ya son las 8 de la noche con 15 minutos, y es momento de irnos a un breve corte informativo. No sin antes, quiero enviar saludos de manera muy especial a Vicente Hernández, quien nos envía saludos a todo el equipo de Ahora Noticias. Le invitamos a que no se despegue de la señal de Tlaxcala Televisión. Regresamos en un momento. Regresamos. Estamos de regreso en Ahora Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y acompáñenme a conocer más sobre la tradición del Toshocatl de Xtaquistla. Vamos a ver la información. Es cuaresma. El silencio de la noche se interrumpe. El sueño llega a su fin. El sonido del cuernito penetra los sentidos. Su lamento se arraiga en el alma. Paso a paso en el transitario de las calles se anuncia la muerte de Jesucristo. Antes de que el sol anuncie el nuevo día, Eladio Rodríguez Jiménez, originario de Iztacuistla, ejecutante del Toshacatl, ya recorre las calles de su comunidad para continuar la tradición. Nuestra tradición esta de los cuernos o chimirateros que nos dicen, pues ya tiene varios años. Afortunadamente, yo tenía yo como 20 años y un tío, pues él tocaba en las chilencias y me daba un sentimiento. Y me gustó desde el momento tocarlo. Me enseñó. Se llama Paz Descanse Guadalupe Hernández. Su hijo Arturo también toca, que es mi primo. Se juega cada viernes, en la madrugada. Se visitan casas. Se visitan, por ejemplo, aquí donde estamos atrás, lo que es la parroquia, el convento, el calvario. Esta es una manifestación hacia la religión católica. Este instrumento también, pues más que nada, yo lo tengo entendido que es un recogimiento hacia lo que es un lamento, hacia lo que es un duelo, para que se tenga un poco de reflexión hacia lo que es el humano. A Johan Jiménez García, también desde pequeño, lo atrapó el sonido del Toshakat. Su peculiar ejecución, que consiste en ser aspirado, lo convierte en un instrumento poco común en el mundo. Mi niño, me llamó mucho la atención, me gustó el sonido, me despertó mi sueño, y es un momento de reflexión, de análisis profundo hacia tu ser. Quizá te preguntas el por qué y el para qué estamos acá. El sonido, el lamento, el llanto, fluye al aspirar desde el alma la tonalidad. Y el sentimiento que le da uno, el cuerno. Ahorita no sé si escuchan, ya viene mi compañero. Ahí es otro cuernero que viene, él sale más tarde, yo salgo más temprano. Pero ese es el sentimiento que se le da al tocar, al aspirar el cuerno, porque este se aspira, se jala, no es soplado. Y como le va uno jalando, el sentimiento que le da uno al cuerno es la tonalidad que le sale, es una tristeza que nos embarga. Es recordando la muerte y pasión de Cristo. A mí me gustan también los instrumentos prehispánicos. Este instrumento también yo lo veo como un instrumento prehispánico hacia que el hombre crea sus propios sonoros para que pueda ser libre, para que sea un medio de expresión, para viajar, para sentirse libre. En el transitar de las calles, los viernes de cuaresma, los vecinos salen a barrer las calles, echar agua y algunos más a regar flores. A decir de don Victorino, es para recibir a Dios. Cuando mi madre vivía también, estos días son las tradiciones del pueblo, regar con flor, pararse a barrer. Esto ya es de nuestros antecesores y pues nosotros seguimos con la misma tradición, levantándonos un poquito a las cinco de la mañana, a las cinco y media, dependiendo que nos vaya el sueño, ¿verdad? El papel del Toshacat se acentúa en el jueves y viernes santo. Nos platica don Victorino Tejeda Saavedra, maestro del instrumento con 80 años de edad y más de 60 años de ejecutar el cuernito. No se pierda nuestra siguiente emisión. Para Ahora Noticias, Edith López. Y bien, vamos con más información y es que en este mes será cuando se dé a conocer la propuesta del Reglamento de Uso para la Salvaguarda y Protección del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción. Acompáñenme a conocer los detalles. Este mes de abril se conocerá la propuesta del Reglamento de Uso para la Salvaguarda y Protección del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como para la zona de amortiguamiento y la zona de monumentos históricos de la ciudad de Tlaxcala, con la finalidad de implementar acciones de seguridad y protección civil en este espacio, informa el secretario técnico de la CONSAFRAN. La idea es que en la próxima sesión del Consejo, la próxima sesión ordinaria, que será durante este mes de abril, den a conocer sus planes de trabajo, porque obviamente el núcleo del convento requiere ya seguridad. Ya están instaladas todas las luminarias, ya hay un patrimonio ahí adicional, moderno, tecnológicamente hablando, etcétera, y también hay que protegerlo. El planteamiento de las diferentes medidas que proponga la Comisión de Seguridad se someterá a aprobación del Consejo durante su segunda sesión del año. Obviamente todo el complejo, los bienes muebles, los bienes inmuebles que están ahí, hay que protegerlos, y bueno, esta comisión nos dará a conocer en la próxima sesión cuáles son sus estrategias y sus propuestas para fortalecer la seguridad del complejo y el diseño de la seguridad a los alrededores también. Dicha comisión es encabezada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un trabajo conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con información de Edith López, Ahora Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tiempo de la información deportiva. Manuel Águila les saluda con mucho gusto. Comenzamos con temas del deporte ráfaga porque el equipo de baloncesto adaptado a Águilas Tlaxcala está de regreso a los entrenamientos. El club de básquetbol sobre silla de ruedas Águilas Tlaxcala regresó a la actividad sobre las duelas. Con 22 años de trayectoria, el club buscará regresar al protagonismo en competencias nacionales, como lo mencionó Ramón Enrique Aguilera, entrenador del equipo emplumado. Claro, esa es la intención. La intención es retomar todo, volver a empezar. Va a ser complicado, pero ya también equipos de algunos otros estados nos están preguntando a qué horas ya vamos a trabajar, a qué horas ya nos vamos a reunir, o qué onda, o ya no, o qué pasó. Y bueno, platicando con algunos de los muchachos, otros que no pudieron llegar, porque tú sabes que no todos son de aquí. Vienen de Apisaco, de Huamantla, de Iztulco, de La Magdalena, vienen de diferentes municipios. Continuamos con más de este deporte, porque la cuna del balonceso en Tlaxcala, en el municipio de Panotla, será sede del torneo de veteranos de 50 y más. Iniciará el próximo 15 de abril, donde enfrentarán equipos poblanos. Las quintentas locales son de Zacualpan, Apisaco, Guerreros y Panotla. Los partidos iniciarán a las 9 de la mañana en la unidad deportiva de El Ranchito. Hasta aquí con lo más importante en temas deportivos, me despido, que pasen muy buenas noches. Excelente, muchísimas gracias a mi compañero Manuel Águila por la información deportiva, y es momento de conocer el ámbito internacional, y es que acuerdan 11 países de América Latina definir facilidades comerciales. Durante una cumbre en la que participaron hoy de manera virtual presidentes de 11 países, incluido México, acordaron acciones para avanzar en la definición de las facilidades comerciales, así como de medidas logísticas y financieras que permitan el intercambio de productos de la canasta básica y bienes intermedios, en mejores condiciones, con la prioridad de abaratar los costos de dichos productos para la población más pobre y vulnerable. agrupados en la Alianza de Países en América Latina y el Caribe contra la inflación, los mandatarios difundieron el acuerdo en el que aclara que para dichas medidas se tomarán en consideraciones la realidad de cada nación, la normativa internacional y los tratados comerciales que cada uno tenga vigentes. participaron en el encuentro, además del presidente de México, la presidenta de Honduras y los presidentes de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Venezuela, San Vicente y las Granadinas, este último en su calidad de presidente pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y con la información internacional hemos llegado al final de la tercera emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y les deseo que pase un excelente noche.